Bueno, pues ya hemos descansado un poco, seguimos aquí en la Autoscuela Montero Espinosa, os recuerdo que estamos haciendo el 307 y le hemos dejado la pregunta 16, ¿vale? Venga, vamos allá. Dice, según la estadística, la mayoría de los accidentes de tráfico tienen lugar en A, periodos de trabajo o alta ocupación laboral, B, los meses de primavera por las alergias, C, periodos de vacaciones. Bueno, más o menos, como todos veis la tele alguna vez, el telediario, ya sabéis que los periodos de vacaciones es cuanto más accidentes hay porque hay más desplazamientos. Es el momento en que más desplazamientos hay de todo el año, sobre todo por carreteras interurbanas, ¿vale? Y así todo. Entonces, la respuesta es la C, periodos de vacaciones. Tened cuidado con la B porque os ponen ahí por los meses de primavera por las alergias, dan como una especie de razón que hace dudar, ¿vale? Pero la B es falsa, ¿vale? Y la A también. Vamos a la siguiente, dice, 17, en esta vía un ciclomotor tiene que circular por, bueno, en general los ciclomotores, acordaos que son vehículos de no motor, ¿vale? Es como si no llevase el motor, entonces tienen que ir por el arcen. El problema es que esta vía no tiene arcen, fijaros que el arcen es nada, ¿no? Entonces el ciclomotor tendrá que ir lo más cerca del arcen posible, lo más a la derecha posible, pero vale, por el arcen no puede ir porque no hay, ¿vale? Entonces dice, ah, la calzada, lo más posible, o sea, debe circular por la calzada lo más cerca posible del borde derecho, efectivamente, tiene que ir, pues, por aquí, por aquí justo, ¿vale? Entonces es la correcta. La B es falsa porque dice el arcen y no hay arcen, ¿vale? Y C, el carril derecho, no, eso es falso, o sea, el ciclomotor no puede ir por aquí en medio, ¿eh? Por un ciclomotor de colabio que mucho va a 45 km hora, eso es muy, muy lento. Dieciocho. La edad avanzada, es decir, las personas mayores, ¿puede ser un factor que favorezca la distracción del volante, tener mucha edad? Dice, no, esa es falsa. La B es, sí, siempre, tener cuidado porque algunos podríais marcar esta, pero es falsa también. La respuesta es que sí, si no se toman las debidas precauciones, ¿vale? Es decir, una persona de edad avanzada, si está perfectamente, pasa sus controles estos, o sea, renueva su carné con el psicotécnico y tal, pues quiere decir, pues, que puede conducir, ¿vale? Pues hay que tomar las debidas precauciones, ¿de acuerdo? Venga, la 19, dice, la mayoría de los atropellos a niños se produce durante los fines de semana, esa es falsa, al término de la jornada escolar o al inicio de la jornada escolar. Esta es la típica duda que como no la sepáis, ¿vale? Pues podéis dudar. En general, la A es falsa, ya os lo digo, es la B o la C. Hay más atropellos al término de la jornada escolar, ¿vale? Más que al inicio. Al inicio es verdad que muchos padres y muchas madres llevan a su hijo al colegio y a la salida no lo van a recoger y también es verdad que al término de la jornada escolar la gente está más cansada, más despistada, ¿vale? Entonces hay más atropellos al término de la jornada escolar, ¿de acuerdo? 20. Un conductor con dos años de antigüedad en el permiso AM, o recuerdo que el permiso AM es el de los ciclomotores, ¿vale? Y que acaba de obtener el permiso B, ¿cuál es su tasa máxima permitida de alcohol? Mirad, acordaos, recordad que esta es una situación muy curiosa, esta persona cuando se saca el permiso B no es un conductor Nobel, porque ya tiene el permiso AM desde hace dos años, ¿eh? Entonces no es un conductor Nobel, por tanto, al mirar su tasa de alcoholemia tenemos que mirar en la línea de conductores en general, porque es verdad que se acaba de sacar el permiso B pero ya lleva dos años con el del AM, acordaos que eres conductor Nobel durante el primer año que te sacas el primero de los permisos cuando ya tienes un permiso ya te saques los permisos que te saques, ¿vale? Ya nunca eres Nobel otra vez, ¿vale? Entonces fijaros que lo están pidiendo en miligramos por litro de aire expirado, entonces en conductores en general en aire expirado son 0,25 miligramos litro, o sea, la A, ¿vale? Tener cuidado porque muchos pensaríais que es 0,15 porque es un conductor Nobel, porque se acaba de sacar el carne B pero no, no es un conductor Nobel, ¿de acuerdo? Venga, pues entonces ponemos la A, ¿de acuerdo? Siguiente, la 21. ¿Qué tipo de molestia suele provocar el latigazo cervical? Ese latigazo cervical aparece cuando frenas muy muy bruscamente que tu cuello, tu cabeza choca contra reposacabezas, ¿vale? Ese es el latigazo cervical, ¿vale? Dice A, dolores musculares y de cabeza, disminución de la movilidad del cuello latigazo cervical se produce en el cuello, ¿vale? Vértigo o mareos, entre otras, esa es la correcta B, molestias en la garganta, yo creo que se está inventando, no sé qué tiene que ver aquí la garganta con... ¿Vale? Y C, dolores en las extremidades, esa también la B y la C son falsas, ¿de acuerdo? La 22 dice, ¿es obligatorio prestar auxilio a las víctimas de un accidente? ¿Vale? La respuesta es que sí, por lo tanto la A es falsa La A dice no, porque el auxilio le corresponde a los servicios sanitarios, eso es falso Si tú ves un accidente y no ha llegado absolutamente nadie, te tienes que detener a ayudar Hacer lo posible por ayudar, ¿vale? La B dice, sí, pero sólo para los conductores implicados No, ¿eh? No solamente los conductores implicados tienen que ayudar Si tú pasas por un accidente, se acaba de producir un accidente, tú pasas con tu coche y ves que allí no hay nadie ayudando, tú tienes que parar tu coche, ¿vale? Estacionarlo y ponerte a ayudar hasta que lleguen las emergencias, ¿vale? La respuesta C dice sí, excepto cuando la ayuda ya está organizada Es decir, si tú pasas con tu coche y donde el accidente ya está ahí la ambulancia, la policía y tal Ya no hace falta que te pares a ayudar porque ya está la ayuda organizada, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta correcta es la C 23. Para reducir la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico es recomendable A. Conducir durante la noche, eso es falso, conducir durante la noche siempre es más peligroso que conducir de día B. Evitar los factores de riesgo que dependen del conductor, claro, los que dependen de ti O sea, hay que intentar evitar esos factores, es la correcta Y C. Conocer los factores de riesgo, bueno, claro, conocerlos no sirve de nada si no los combates, ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es evitar los factores de riesgo, ¿vale? Es la D y la correcta, la A y la C son cesas La 24 dice ¿Dónde deben ser matriculados los vehículos especiales? Bueno, esto es una pregunta de documentación súper técnica, ¿vale? Usa un vehículo especial, puede ser un tractor agrícola, ¿vale? Entonces esos vehículos especiales deben ser matriculados en la jefatura provincial de tráfico Nunca en un concesionario y tampoco en la jefatura general de tráfico En la jefatura provincial hay que aprendérsela de memoria Este tipo de cosas de documentación de burocracia Hay que sabérselas, ¿vale? 25. El alcohol tomado junto con la comida pasa a la sangre más rápidamente, más lentamente Con la misma rapidez que sin comida Bueno, ya sabéis que si coméis mucho y tomáis alcohol El efecto tarda más en producirse Pasa a la sangre más lentamente Lo que no significa que no se sientan los efectos del alcohol Ojo, que hay gente que se piensa que cuando comes y bebes no se nota alcohol Sí que se nota, pero más lentamente Más tarde, pero se acaba notando Venga, 26. Dice ¿Es correcto depositar objetos en la vía mientras se realizan operaciones de carga y descarga? La respuesta es que no La mercancía, cuando un camión, por ejemplo, en una ciudad para en un carro y descarga No puedes dejar la mercancía en mitad de la calle, de la vía Tienes que llevarla a donde tengas que depositarla A la tienda o al almacén o lo que sea Entonces, la respuesta es que no Solo hay un no, pues tiene que ser esta Dice no, ya que no se puede depositar mercancías en la vía Está más claro que el agua, que puede ser peligrosísimo ¿Vale? La B dice sí, siempre se realiza por el lado más próximo al borde de la calzada Es falsa Y C, sí, siempre que no cause molestias Eso es falso porque tú nunca sabes si vas a causar molestias a otro A los demás usuarios de la vía O sea, que la respuesta correcta es la A y la B y la C son falsas La 27 ¿En esta situación cuál es la distancia de seguridad entre vehículos? Esta situación es un poco extraña ¿Vale? Porque este coche a mí me da que está No sé, es que parece una línea continua Bueno, el caso es que aquí esta es una situación, digamos, normal Donde la distancia de seguridad tiene que ser la suficiente Para que no haya una colisión frontal ¿Vale? Un alcance Entonces, esto de 60 metros y 90 metros Nada, son falsas La respuesta correcta es la B Aquella que permita detenerme sin colisionar Con el vehículo que va adelante En este caso, con el camión este Yo soy este Para colisionar con el camión amarillo ¿De acuerdo? Venga, pasamos a la 28 La 28 dice El mal uso de los medicamentos puede ser causa de mayor riesgo de accidente Estados de fuertesomnorencia Y un incremento de las alergias Bueno, el mal uso de los medicamentos puede ser causa de mayor riesgo de accidente ¿De acuerdo? Pasamos a la 29 Esta es una señal poco utilizada No es muy habitual Es una señal de prioridad Entonces, dice Que indica esta señal Que el itinerario que sigue el ramal de la derecha Es decir, hacia la derecha sería hacia aquí ¿Vale? Tiene prioridad Eso es falso B Que el itinerario que sigue el ramal de la izquierda El que viene así El gordo El que tiene la línea negra gorda Este de aquí, el de la izquierda Tiene prioridad Esta es la correcta Que el itinerario que sigue de frente Tiene prioridad No Las líneas flojitas estas, finitas Significa que por ahí no hay prioridad O sea, que la carretera que tiene prioridad La vía es la que va a girar a la izquierda ¿De acuerdo? Estas señales se ven poco Pero cuando se ven Hay que saber lo que significan ¿De acuerdo? Vale, la 30 dice Modificar la señalización de la vía Está prohibido Salvo por causa justificada Esta es la respuesta correcta B No está prohibido Pero no es recomendable Y C Está permitido Siempre que la modificación ayude A aclarar el sentido de la señalización La vía C son falsas La señalización de la vía Corresponde al estado ¿Vale? Tú no puedes ir Digamos Arrancando una señal de Prohibido pasar O No sé O pintando en la calzada Y quitando señales Horizontales ¿Vale? O sea, no puedes modificar La señalización de la vía Está totalmente prohibido ¿De acuerdo? Vale, muy bien Pues ya hemos contestado a las 30 Vamos a corregir el test Vamos a ver qué tal Pues fenomenal Hemos cometido 0 errores Acordaros Que para probar el teórico de conducir Como máximo podéis cometer 3 errores Siempre que cometáis 0, 1, 2 o 3 errores Estáis aprobados Y en el momento que cometáis más de 3 errores 4 o más ¿Vale? Entonces ya estaríais surpreso ¿Vale? Venga, pues espero que os haya servido Y nos vemos en el siguiente test Venga, aprovechar el tiempo Estudiar mucho Y sacaros el teórico cuanto antes ¿Vale? Venga, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!